Voy a decir que ella cantaba con pasión Y a escuchar su estilo un día fui al salón Estaba tan extraña y hermosa a mis ojos Toca mi alma sus cuerdas y canta mi vida su voz Me va matando despacio, me va matando Diciendo toda mi vida, cantando muy suavemente Mi canción Siento que la vergüenza Tiñe de roja mi piel Ante la gente ella canta lo más profundo de mi ser Rezo por el final, pero él sea cantador Toca mi alma sus cuerdas y canta mi vida su voz Me va matando despacio, me va matando Diciendo toda mi vida, cantando muy suavemente Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Me va matando muy suavemente Toma muy suavemente Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Me va matando Diciendo toda mi vida, cantando mucho suavemente Cantando muy suavemente Mi canción